Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día quiero diente. Como ven, yo tengo mi perrita. Se llama Cometa. Y también tengo otros perros, pero que son... No son míos, son bien traviesos. Es la madre de la familia. Los animales son los seres más inocentes. Los perros, los gatos, todos los animales son los seres más inocentes. Y ellos ven nuestro alma, ven el cariño que nos podemos dar. Ven cuando nos quieren. Yo quisiera tener que decir acá, por favor. Si tienes un animalito, no lo maltratas. No lo crees. Porque ellos son ángeles defensos. Si ellos hablan, nos dirían muchas cosas. Ellos son inquietos. Son... Son muy... Muy alegres, dinámicos, todos los que tienen. Mira. Acá tengo otro que se llama Rocky. Rocky es un perro muy... No lo pueden ver, pero... Está muy grande. Rocky, saludos. Rocky es un perro... Un perro grande, muy quieto. Es de mi suegra. Y... Por favor. Por favor. No hay que tener un miedo. No marchate con los animales. Denle todo su amor. Denle todo su cariño. Ya basta, por favor. De tanto abuso hacia ellos. Ellos no pueden hablar. No se pueden defender. Pero aquí estamos las personas que lo queremos. Podemos defender a los animales. Ellos no... Lo único que desean es que lo den. Nada más. Por favor. Basta. Ellos merecen ser felices. Es una pena que el ser humano pueda llegar a ser tan fuerte. Tan estiadado. De dejaros de hambre. Incluso de abandonarlos en lugares. En lugares donde no hay carreteras abandonadas. Y no es justo. No es justo porque... Porque ellos no hablan. Hay veces con una pena yo veo como un perrito es abandonado en medio de la carretera. Y se siente tan triste el perrito. Si no lo quieres... No lo... No lo tengas con tu ojo. Hay otras personas que sí lo pueden tener. Y sí lo pueden dar con todo el amor que necesitan. Tratemos de reflexionar niños. Por favor, eso se los pido. Lo único que deseo es... Que amen mucho a sus animales. Y los protejan de todo. Porque somos unos seres que tenemos muchos sentimientos. Y los hotos. Proposis. Copito. Rocky. Qué fastidioso eres. Rocky. Máscara Rocky. Rocky. ¿Qué haces? ¡Qué molestosos! Maya Llámala estos dos molestosos Aquí está Maya Copito, el más chiquito Y Rocky Ellos son los dos juguetones Los tres juguetones Bueno, Maya no juega tanto Aquí el juguetón es Rocky Copito